¿20 pesos ya no va a ser tan fácil como ponerlos en la funda de tu celular? ¿Dónde te pondrías la moneda? ¿En los zapatos? Imagínate calcetines con bolsillos, para tu moneda de 20 pesos. De mí te acordarás. ¡Hola! Soy Ana Carla, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya es primero de diciembre. No me había dado cuenta de que diciembre ya empezó. ¿Pero qué tal? Ya puedes adornar tu casa sin preocupaciones, ya puedes poner el pinito sin que te juzguen de... Oye, es muy temprano para eso. Ya es tiempo, ya vas... Ya no hay excusa, ya no hay excusa. Yo no voy a poner decoración, seguimos teniendo ese pinito que... Que lleva ahí todo el año. Y esa es la única decoración que está en esta casa. Y la única que va a haber. Pero está, ¿ok? Eso es lo que cuenta. Aquí está el espíritu navideño. ¿Qué tal tu espíritu navideño? ¿Estás listo? ¿Lista? Si no celebras Navidad, ¿qué se celebra? Porque es de religión, ¿no? Pero yo creo que hay gente que celebra Navidad sin pensar en que tiene que ver con la religión. Más por la fiesta o por convivir que por la religión, ¿sabes? Entonces, no sé. Habrá gente que ni siquiera sabe de qué se trata en la Navidad y nada más diga... Ay, es como una celebración, regalos, comida... Ok, pero que no tendrá idea de que... Como el motivo. De seguro sí hay gente que no sabe ni qué. Ay, pues sí, como cuando estás en la escuela y te dicen... Mañana estás suelto, no venimos. Ni preguntas por qué, tú nada más no vas. Es igual, pero al revés. Tú ni preguntas por qué, pero vas a la cena familiar, tú vas a comer con amigos... Tú vas. Ay, ay, ay. Y hoy me desperté con la noticia... Yo ni tenía idea. Yo... Estas cosas pasan... Es la segunda vez que pasa... Cuando no estoy en el país. Hay un nuevo billete. Al parecer salió cuando aún estaba en México, pero yo nunca lo vi. Ni escuché. Lo acabo de escuchar ahorita. Que... Salió un nuevo billete. Espera, no. Salió en septiembre. O en noviembre. ¿Del 21 o del 2020? Estoy muy confundida. Lo acabo de leer. Pero hay un nuevo billete de 20 pesos. No sé qué decirte acerca de eso. Aquí está el billete. A ver, para empezar... Benito ya no está en el billete. ¿Ya no es azul? ¿En qué mundo vivimos? En el que el billete de 20 pesos ya no es azul. ¿Qué? Es... Es... Es multicolor. No entiendo este mundo paralelo en el que estamos viviendo. Es de colores. No tiene una cara enorme. Siempre los billetes tienen una cara enorme. Ni sabes quién es, ni preguntas. Igual que las festividades. Pero tú dices... Ah, el de la cara. Ah, el rosita. Este, ¿cómo lo vas a identificar ahora? Porque es de 20, pero... Es multicolor. El rosa. Creo que se supone que debe ser como rojito, pero se ve más rosa que nada. El del arco. Tiene ahí un arco en medio. Creo que es por celebración del Bicentenario o algo así. Pero también, buscando la imagen, porque no había visto el billete. Buscando la imagen, leí que ya quieren quitar el billete. Yo no tenía idea. Quieren deshacerse del billete de 20 pesos en México. Y nada más usar monedas de 20 pesos. No sé si eso me gusta o no. Es que pesan tanto. Nunca has tenido una moneda de 10, una moneda de 20. Sí está como que fácil distinguir si estás así en el bolsillo del pantalón. Uy. Si estás en el bolsillo del pantalón y dices... Ay, la moneda de 20 pesos. Como que sí es fácil más o menos distinguirla. Pero... Mejor desháganse de las monedas de 10 centavos. Esas, nadie las quiere, nadie las usa, nadie... No. No. Inútil. Las de 10 y las de 20 centavos, ¿para qué existen? Esas son las cosas que deberían de eliminar. No los billetes de 20. Es como el billete más normal que se tiene en el país. Ay, no. Ok. Leí algo de que como son los que más se usan, son los que más se desgastan. Y como son los que más se desgastan, son los que más tienen que estar reemplazando, aparentemente. O algo así entendí, al menos, del artículo que leí. Y por eso quieren cambiar que en lugar de que sean de papel, pues que sean monedas. Para que duren más, me imagino yo. Pero... Ok. Moneda de 20 pesos. Desháganse la de 5 centavos. Tenemos monedas de 5 centavos. Eso no vale nada. Conviértelo a otra moneda. Conviértelo a dólar, a euro, al que quieras. Y no vale nada. 5 centavos. 10 centavos. 20. La de 50 centavos igual y sí, ¿no? Acá tu tostón para los chicles, no sé. Pero... Esas monedas las odio. De seguro tú las odias también. No te hagas, no te hagas. Ahí estás en tu monedero, buscando una moneda de 50 centavos porque es la que necesitas. Y te topas con puras de 20 y de 10. Y aparte, las de 10 y las de 5 son como gemelas. Y las de 20 y las de 50 también. Bien. ¿Quién diseñó esto? Me molestan mucho esas monedas. Perdón. Pero... Imagínate... ¿En qué mundo? Es que, ok. Cuando inventaron estas monedas, tal vez valían algo. Pero ya no valen nada. ¿En qué momento has ido a la tienda? Pagas algo que cuesta 19.95. ¿Te devuelven tus 5 centavos? Porque la moneda de 5 centavos existe. ¿Te la devuelven? Lárgara. Lárgara. Hay veces que no te quieren devolver ni el peso que te sobra. El peso. Te quieren dar un chicle. Oye, no es mi culpa que no tengas una moneda de un peso. Si yo no tuviera la moneda de un peso, no me dejarías comprar. No vender. Comprar, ¿no? Es que las monedas me molestan mucho. Las centavos son tan inútiles. Inútiles. Y quieren hacer esto de cambiar y bla, bla, bla. Ok, pero desháganse de las que de verdad no se utilizan. ¿Te quieres deshacer del billete que más se usa? Desháste de las que menos se usan. De las que literalmente ya no valen nada. Pero eso sí, como quieren deshacerse de los billetes de 20 pesos, si ahorita tienes un billete de 20 pesos en tu cartera, guárdalo, enmárcalo, ponlo adentro de una caja fuerte. Porque al parecer dentro de tres a cuatro años van a desaparecer los billetes de 20 pesos. O van a desaparecer o de plano ya no van a imprimir. No sé cómo funciona esto del dinero. Pero algo dice que dentro de tres a cuatro años, este billetito como que, así como vaya entrando al Banco de México, los destruyen. Bueno, ok, al parecer no sobra el dinero, pero colecciona tus billetes de 20, colecciona tus billetes de 50, hasta las monedas de cinco centavos. Porque quién sabe, tal vez en algún momento sí se deshagan de ellas y en algún momento valgan más que cinco centavos. Pero ese es mi último consejo, solo guarda tu billete de 20, guarda tu billete de 50 porque seguro ese sigue después. Y prepárate para cargar 20 pesos, ya no va a ser tan fácil como ponerlos en la funda de tu celular. ¿Nunca hiciste eso? Que ibas al cine, ibas a comer y nada más doblabas el billetito y lo ponías, ¿sabes? En tu celular. ¿Cómo vas a hacer eso? Si ibas a la tienda por un kilo de tortillas o así, se te va a caer la moneda, te van a pesar los pantalones. ¿Dónde te pondrías la moneda? ¿En los zapatos? Imagínate calcetines con bolsillos para tu moneda de 20 pesos. De mí te acordarás. De las calcetas con bolsillos para monedas. Oye, no es mala idea. ¿No has visto esas cosas que te pones en las muñecas que es como para limpiarte el sudor cuando haces ejercicio? Hay unas cositas de esas. En la prepa teníamos que hacer un proyecto y a mí se me ocurrió, ¿ok? A mí se me ocurrió hacer de esas cositas con un zipper para que ahí guardes o tu morrayita o tus llaves. Porque salir a correr y cargar con llaves es horrible. Así que si te la pones, ¿sabes? En tu muñequera o como se llame, sería perfecto. No, mi equipo no estuvo interesado en mi idea. Hicimos otra cosa. ¿Y qué crees que veo como uno o dos años después en el mercado? Ahorita podría estar así en la cima del éxito, pero me ganaron. Más bien me quedé dormida con la idea. Pero moviéndonos de tema, acá un tema polémico, ¿ok? Según yo iba a hablar del billete como por un minuto. Pero bueno, vamos al tema polémico, ¿ok? No sé cómo te sientas acerca de esto, pero este fin de semana salió en las noticias que Austria quiere empezar a cobrar una multa a la gente que no se quiera vacunar. Y dirás tú, pues que se vacunen y ya. Al parecer, a ver, la cosa está así, como la entendí, ¿ok? Así que no confíes mucho en mí. Si quieres saber más, tú haz tu propia búsqueda, pero a como yo lo entendí, ¿ok? A finales de febrero del 2022, Austria va a decir, Juanito, bueno, no Juanito, un hombre austriaco. ¿Te vacunaste? Bien. ¿No te vacunaste? Aquí está esta carta. Puedes acudir a esta cita para vacunarte. Al parecer, creo que lo van a hacer dos veces. Como, vacúnate, ey, te dije que te vacunaras y después ya multa. Si no vas, si no está registrado en el sistema con tu seguro médico, porque todos tienen, ¿sabes? Austria, ¿sí? Si no está registrado que ya te vacunaste, te va a caer una multota. Adivina cuánto puedes dar la multa. Dirás, euros, Austria, te quieren obligar a vacunarte. Acá intenta hacer tu cálculo mental. ¿Cuánto crees que es una multa? ¿Sabes? Una cantidad. Ya tienes un número, te lo voy a decir. Al parecer va a ser algo así como hasta 7200 euros. Si no te quieres vacunar. 7200 euros. ¿Cuánto es 7200 euros en pesos mexicanos? Déjame hacerte la... Euros, A, M, X... 173,000 pesos mexicanos. 173,000 pesos si no te quieres vacunar. Así de caro va a estar el no vacunarte en Austria para el próximo año. No sé como en qué se van a basar, con qué tanto multarte. Tal vez se van a basar en tus ingresos. Ojalá se basen en tus ingresos. Porque si, ¿sabes? Si a todos les va a caer una multa de 7000 euros. Uy. Pero... ¿Qué? Es que es loco. Es loco que te quieran obligar de esta manera. Creo que... ¿Dónde salió? No sé si todavía siga. O si nada más fue una idea. O si fue como un susto a la gente. Pero según yo, una empresa en Estados Unidos decía si no te vacunas, te voy a quitar como... te voy a reducir algo de tu salario. No sé si sí pasó. O si fue solo la idea. O si sí lo hicieron solamente por un tiempo. O si todavía lo están haciendo. Pero... Mi tema polémico. Ok. Te tengo una pregunta. Es... ¿Qué opinas de que te obliguen de esta manera? Porque es muy fácil decir nada más como... ¡Vacunate! Pero... Si... Es que ponte en los... Tal vez tú... Eres alguien que no se quiere vacunar. Tal vez tú eres alguien que no... ¿Sabes? Que no está de acuerdo. ¿A cómo lo están haciendo? Ok. Así como es válido estar de acuerdo, yo creo que es válido estar en desacuerdo. Ok. Se vale. Pero... Es que si fuera otra cosa. Digamos que no es... Que no se trata de vacunarse. Que no te están tratando de obligar... A vacunarte. Digamos que te están obligando a... Raparte. No sé. Un ejemplo. Se me acaba de ocurrir. Todo... Todos tienen que rapar. Digamos que en lugar de un virus... Que anda corriendo por todas partes... Tenemos piojos. Piojos... Que... No sé. Llegan hasta tu cerebro y te mueres. Nada más. Para poner un ejemplo leve. ¿Cómo combatimos a los piojos? Pues no sé si tengo piojos. La manera más rápida y efectiva... De... Uno. Evitar que tenga piojos. Y dos. Deshacerte de los piojos. Si tienes piojos. Es raparte. ¿No? Buen método. Alguien se le ocurre... Pues que todo el mundo se rape. Todo el mundo que se rape. ¿Cómo te sentirías? Si ves en las noticias... A gente que diga... Pues rapate. Es fácil. ¿Va a volver a crecer? Ah, pero qué tal si en tres meses... Que ya te está creciendo tu pelito... De cinco centímetros... Otra vez rapate. Porque... Otra ola de piojos. Y así vamos a estar... Como por tres o cuatro años. ¿Cómo te sentirías? Porque ahorita es inyectarte algo... ¿Sabes? Una sustancia... Que yo creo que la mayoría de nosotros... No entendemos ni siquiera... Al cien por ciento. ¿Qué es? Incluyéndome. Porque a ver... No tengo idea... De qué viene en esa jeringa. ¿Sabes? ¿Tú sabes? Si tú sabes, felicidades. Pero... Si no sabes... Pues ¿para qué te haces? No sabes. ¿Sabes? Pero... Es algo... O sea, en teoría debería ser súper... Más fácil... Nada más decir... Rápate... Salva al mundo... De que algo te llegue al cerebro... A inyectarte algo en tu cuerpo, ¿no? Así que ¿Cómo te sentirías... Si en lugar de obligarte... En lugar de multarte... En lugar de castigarte en el trabajo... Por no inyectar algo en tu cuerpo... Te castigaran por no raparte... ¿Te raparías? ¿Qué necesitarías para que te rapes? Imagínate que te caiga una multa... De ciento setenta y tres mil... Doscientos treinta y dos pesos mexicanos... Nada más... Porque alguien te vio... Que todavía traes pelo en tu cabellera... Pelo en tu cabellera... Uf... No, 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 no... Múltame, múltame... Café... Yo en tu cabeza... ¿Puedes tener piojos en las cejas? Digamos que también te tienes que rapar las cejas... Es que... ¿Qué harías? ¿Deberías ser forzoso? Yo creo que no debería ser forzoso... No debería ser forzoso... Porque podría ser para cualquier cosa... Si estás... ¿Cómo le dicen? ¿Pro vacuna? No sé... ¿A favor de la vacuna? Es muy fácil decir... Pues que todos se vacunen... Es fácil... Nada más hazlo... Pero es fácil decirlo cuando estás... De acuerdo... Si eres del grupo de personas... Que dicen... Es que yo no quiero tener eso dentro de mi cuerpo... No sé qué va a pasar... ¿Sabes? Si tienes el miedo de... No confío en ti... ¿Sabes? No confío en qué tiene eso... No confío en cómo lo han hecho... Etcétera... Que te estuvieran obligando... No sé... Es que... ¡Guau! Porque todavía hay mucha gente que no se vacuna... ¿No? Creo que... Yo creo que a este punto... O conoces a alguien que ya se vacunó... Y es como... ¡Vacunate! ¡Vacunate! O conoces a alguien que es... ¡No! Definitivamente no lo voy a hacer... Creo que el no quererse vacunar... Es aceptable... Pero si estás... Es que... Creo que puede haber como... Una variación de gente... ¿Sabes? Puede ser como... Pro-vacuna... Se escucha muy raro decir... Pro-vacuna... Pero lo voy a decir... Digamos que eres pro-vacuna... ¿Ok? Que eres... ¡Vacunate! Una cosa es decir... Yo me quiero vacunar... Yo quiero hacer esto con mi cuerpo... Y otra es ir... Casa por casa... ¡Vacunate! ¡Obligate! Y gritándote... Y haciéndote sentir mal... Y tú te tienes que vacunar... Porque yo me vacuné... Y bla, bla, bla... Eso es malo... Así como decir... No me quiero vacunar... Y tratar de convencer a la otra gente... De que no se vacunen tan bien... Es como... Otro tema polémico... Ser vegano... Y regañar a la otra gente... Por no ser vegana como tú... Tú decidiste ser vegano... Tú sé vegano... Tú decidiste no vacunarte... Tú no te vacunes... Pero no trates de obligar a los demás... A hacer lo que tú estás haciendo... O lo que tú no estás haciendo... Que también aplica... Yo creo... Para el otro lado de la moneda... Para el otro lado de la moneda... De 20 pesos... Que es la única que va a circular... De 20 pesos... ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentirías... Si... Si... Si tú eras en Austria... Y no te quieres vacunar... ¿Qué otro país le va a seguir con esto? No sé si ya es 100% seguro... Que si van a empezar a multar... Para finales de febrero... Pero si sí lo hacen... No dudo que hay otro país que diga... Pues si Austria lo hace... Yo también... Porque así como... Es que... Al menos en Europa... Es muy fácil como moverte... ¿Sabes? Si estás aquí en Austria... Pues fácil te vas a Croacia... Y nadie te pregunta nada... Te vas a Italia y nadie te pregunta nada... Porque sigues siendo europeo... Eres parte del espacio de Schengen... Te puedes mover como tú quieras... Pero no dudo que haya gente... Que esté viendo las noticias... Y que diga... ¿Me vas a multar 7000 euros? Mejor me voy a otro país... Un otro país en el que no me estén cobrando 7000 euros... Porque si después... Creo que... Ok... Si me pongo en la mentalidad de alguien que no se quiere vacunar... Y que estoy en peligro... De que me lleguen a multar con hasta 7200 euros el próximo año... Yo creo que me pondría a pensar... ¿Qué me sale más caro? A ver... ¿Qué opciones tengo? Primera opción... Vacunarte... Segunda opción... Empezar a ahorrar... Tercera opción... Empezar a buscar en... ¿Dónde más puedo vivir? Y buscar otro trabajo... Pero... Si te pones a pensar... ¿Cuánto te cuesta mudarte a otro país? Porque tienes que encontrar... Otro lugar donde vivir... Tienes que buscar... Un trabajo... Tienes que como mover todas tus cosas... Todo eso... ¿Qué crees que sea más económico? ¿Qué crees que es más factible? ¿Pagar una multa... De miles... De euros... O mudarte a otro país? Porque también mi duda con la deuda... Bueno... No tanto con la deuda... Con la multa... Es una multa... ¿Ya? O cada cierto tiempo que dices... Ya pasaron tres meses... No te has vacunado... Otra multa... Ya pasaron seis meses... No te has vacunado... Otra multa... Porque si va a ser una multa repetitiva... Ahí sí va a estar caro... Pero si es una multa... ¿Y ya? Tal vez es factible el no vacunarte... Dependiendo de tus ahorros... Porque también... Si te van a multar... Basándose en cuánto ganas... Eso significa que te va a alcanzar pagarla... En teoría... En teoría... ¿Sabes? Tal vez un... Tal vez algunos... Días... Semanas... Nada más vas a comer... Agua y manzanas... Pero te va a alcanzar... Para pagar la multa... ¿Ok? ¡Qué interesante! Porque si es una multa... De una cantidad fija... Ahí sí... Estaría como... Difícil la cosa... Pero sí va a variar... Creo que hay un margen... De mucha gente... Que le va a sacar la vuelta... ¿Tú le sacarías la vuelta? Otra vez... Volviendo a los piojos... Es que... Si lo pones a... Si te pones a pensar... Es como... Ok... ¿Va a ser un castigo... De una vez ya? Porque igual... Como las vacunas... No sé tú... Si te vacunaste... O... ¿Cuál vacuna te pusiste? Al menos la que yo me puse... Fueron dos dosis... ¿Ok? Y al parecer... Me voy a tener que poner una tercera... ¿Qué pasa? Si nada más me hubiera puesto una... ¿También me estarían castigando? ¿Qué pasa si al momento en el que me toque... Ponerme mi tercera dosis... Digo... ¿Sabes qué? He cambiado de opinión... Yo ya no quiero esto... ¿Me van a multar? ¿Y si me llevo a vacunar una tercera vez? ¿Y en algún momento? ¿Qué siento que va a pasar? Si en algún momento llegan a salir como... ¿Sabes qué? Fíjate que ahora ocupas una cuarta dosis... Eso significa que va a abrir otra ventana... ¿Sabes? Otro ciclo en el que... Otro... Otra campaña de multación... Como campaña de vacunación... Pero para multas... ¿Crees que hay que pasar eso? Porque... Hay como muchas áreas en gris... Con todo esto... Porque así como... Otra... Ahora voy a... Voy a cambiar esto a puro reportaje... Y te voy a dar las noticias... Una nueva mutación... Por si no... Te habías dado cuenta... Que yo no había dado cuenta... Hasta que la gente me empezó a decir... Estoy algo desconectada de las noticias... Pero una nueva mutación... Que al parecer empezó en Sudáfrica... Y ya se está moviendo... Por el mundo... Al parecer esto va a seguir ocurriendo... ¿Cuántas mutaciones ya van? ¿Tres o cuatro? ¿Cinco? Con cada nueva mutación... Me imagino que están viendo... A ver... ¿La vacuna todavía sirve? ¿Va a haber que cambiarle algo? ¿Va a haber que hacer una nueva? No sé... Pero de seguro... Algo así va a estar como... Cambiando también con las vacunas... Algo así también va a cambiar... Con las multas... Con los castigos... Obviamente... La vacuna no dura para siempre... Me imagino... ¿No? Los efectos en algún momento deben de... Desaparecer... O reducirse... De nuevo... No soy médica... No soy... Experta... En lo absoluto... Pero si esto dura... Otros... ¿Ya van qué? ¿Dos años? Podemos decir que ya pasaron dos años de pandemia... Van dos años... ¿No? Si llegan a ocurrir otros dos años... ¿Eso qué es? ¿Como otras... Dos... Tres dosis tal vez? Es como... Eso implica seguir convenciendo a la gente de que lo haga... ¿Sabes? Pero si ocupas todavía... Decirle a la gente... Ahora ponte otra... Ahora ponte otra... Va a haber gente que todavía no se va a poner ninguna... ¿Pero de verdad ocupas que el 100% de la gente se la ponga? Porque creo que es como... Si obligas a la gente de esta manera... Siento que es como dispararte en el pie... Porque vas a hacer que la gente se enoje... ¿Ok? Si ya no se la puso... Si a este punto... La gente ya no se la puso... Yo creo que en lugar de querer obligarlos... Y agarrarlos del cuello y decir... ¡Te la vas a poner! ¿Por qué no se la ponen? Yo creo que eso sería como... De más ayuda... El saber por qué... Y el tratar de ayudarles de... Ok, te da miedo... Ok, no sabes esto... Ok, quisieras saber esta información... ¿Qué tal si en lugar de obligarlos... Mejor... Les das información... O les ofreces darles algo... En lugar de quitarles... Algo... Porque les estás quitando oportunidades de trabajo... Les estás restringiendo su movilidad... Ahorita estamos en lockdown... En lockdown... No podemos salir... Negocios están perdiendo dinero... Otra vez hay muchísima gente que no puede trabajar... Es como... Son puras negativas... ¿Qué tal si en lugar de dar... Das? Espíritu navideño... ¿Qué tal si en lugar de quitar... Sabes... Sus derechos... O sus... Beneficios... O... Lo normal que haces en su vida... ¿Qué tal si les ofreces algo? Imagínate que en lugar de que te digan... Te voy a quitar 7000 euros por no vacunarte... Digas... ¿No te has vacunado en todo este tiempo... Que ya hemos estado como... Tratando de convencerte... De vacunarte... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tú eres una de esas personas... ¿Qué tal si para el... X fecha de febrero... Te vacunas... Te doy 7000 euros... Austria... Se alcanza 7000 euros... Yo creo que se alcanza 7000 euros... O... Un porcentaje dependiendo de tus ingresos... Ok... Prima... ¿Y cómo te sentirías tú? Creo que Estados Unidos... De nuevo... Hablando de Estados Unidos... Ofreció como 100 dólares... A la gente que se iba a vacunar... No sé si eso era nada más por vacunarte... O por dosis... Imagínate ser de familia numerosa... Y esperarte a que... El gobierno te ofreciera algo... Uf... De esas familias de 10 hijos... No hombre... Qué bien cenaron por un tiempo... ¿No? Pero... Ok... Volvamos al tema de raparte... Si en lugar de que te multen por 173 mil pesos... Por no raparte... Te dijeran... Te voy a dar 173 mil pesos... Si vienes ahorita... Y te rapas... Harías... Lo harías... Irías... Ya te cambió la mentalidad... O sigues en... Nope... No me quiero rapar todavía... Porque... Si yo fuera... De esa gente... Que no se quiere rapar... Y de repente me dicen... De repente alguien me dice... Ya sé que llevamos como... Un año... Tratando de vacunar a muchísima gente... Bueno... De rapar... Perdón... De rapar a muchísima gente... Sabemos que tú todavía no lo haces... ¿Qué tal si vienes... Y si te rapas... Esta semana... Te caen 170 mil pesos... Yo lo hago... Rápame... Ya tengo aquí mi palacate listo para el frío... Ya sé que bufanda me voy a... ¿Sabes? A tapar de estos vientos congelantes... Que de hecho... Diciembre ya nevó... Ya hay nieve afuera... ¡Qué pájaro tan enorme! Acaba de volar por la ventana... ¡Wow! ¡Oh! Ahí está de nuevo... ¡Ah! ¿Qué animal es? Es un guajolote... ¿Qué animal es este? Tiene como una cola rara... Una interrupción... Perdón... Pero... ¡Wow! Me encantan los pájaros... Sí... Ok... ¿Qué te estaba diciendo? ¿Te raparías entonces o no? Es que... ¿Qué tal si fuera al revés? He escuchado a gente que se está quejando de... Me quieren obligar... Me quieren quitar dinero... Me quieren... ¿Sabes? Castilla en el trabajo... Tengo que hacer todo esto para poder ir a trabajar... De que test... Bla 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 bla... Porque tomarte un test no es solamente tomarte un test... Tienes que ir hasta ahí... O sea... Es tiempo y dinero... Así que... Estás... Sabes... Utilizando el transporte público... O estás utilizando tu carro... Estás invirtiendo tu tiempo... En tu tiempo libre... Para poder ir a checar... Para poder ir a trabajar... Para poder obtener dinero... Y seguir viviendo tu vida... Así que... ¿Qué tal si en lugar de decirte... Te voy a castigar... Te voy a premiar... Te voy a premiar... No sé... Es que pienso... En mi humilde opinión... Que sería más efectivo... Ya... 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 Ya ni siquiera que te ofrezcan 7000 euros... Que te ofrezcan... Mil... O un quinientón... Nada más... Podrías irte a vacunar... Estaría interesante ver... Cuánta gente dice... Ah... Ok... ¿Sabes? Y más en este tiempo... Porque... De nuevo... Hay gente que no está trabajando... Hay gente que no está ganando el mismo dinero de antes... Si ya está... Es como... Es como hacer sufrir a la gente... Y decirles... Te voy a hacer como... Pasar un poco de hambre... ¿Sabes? Si ahorita... Ahorita... Para mí son las 3 de la tarde... Acabo de comer... Si ahorita alguien viene... Y me ofrece... Una orden de deliciosos taquitos... Me va a quedar como que... Pues acabo de comer... ¿Sabes? Igual y si te aceptaría uno... Pero no es como que... Me estoy muriendo de hambre... Para aceptar tu parte del trato... Para tener acceso a esos taquitos... Pero... Si me has hambriado por un mes... Y vienes con un simple taco... Uno... Ya ni cinco... Un simple taco... Ahí sí voy a ver como que... Ok... ¿Qué quieres a cambio? Para yo poder obtener ese taquito... Que no me va a curar todo el hambre... Que he tenido durante este mes... Pero va a aliviar un poco... ¿Qué tal si en lugar de taquitos... Usan euros? Dinero pues... Como después de este lockdown... Creo que termina en... Doce días... Tal vez en unas dos semanas... Más o menos... Hay gente que no va a tener... Los mismos ingresos que antes... ¿Qué tal si en lugar de decirles... Que la cosa va a seguir mal... Y que aparte... De alguna manera... Dentro de... Perdón... De no estar trabajando... De alguna manera... Tienen que encontrar dinero... Tienen que ahorrar... Para prepararse para el multón... Que les va a caer... ¿Qué tal si en lugar de multón... Les cae... Un regalo... Un premio... Una bonificación... Y que aparte... Va a ser después de las navidades... De las navidades... Solo es una navidad... Después de las fiestas... Que va a ser... Comprar regalos... Y cenas... Y ropa... Y bla 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 bla... Que todo va a ser en línea... Porque aparte... Todo va a estar cerrado todavía... De seguro... Algo me dice que todo va a seguir cerrado... En lugar de todo eso... O sea... Todo eso ya... Ya el dinero va a... ¿Sabes? Se va a ir... ¿Qué tal si en febrero te dicen... Sabemos que no tienes dinero... Sabemos que estás batallando... Sabemos que eres de familia... Medio numerosa... En lugar de... De seguirte... ¿Sabes? En lugar de echarte más limón... En la cortada... Déjame hacerte... Echarte tantito aire fresco... Para que sientas... Algo de... ¿Sabes? De bienestar... En lugar de echarle limón a la herida... Sóplale tantito... Esa es mi humilde opinión... ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Algún día terminará todo esto... Porque... Parecía que iba mejor... No sé dónde... Parecía que iba mejor... Pero parecía que iba mejor... Al menos en Austria... Nos cayó este encierro... Después... Que la nueva... ¿Cómo se dice esta? Mutación... Y ahora... Castigo para la gente que no se quiera vacunar... Es que es... Es que es una... Tras otra... Tras otra... Tras otra... Después de todos estos golpes bajos... Que hemos recibido todos juntos... Yo creo que una buena palmadita en el estómago... En el... Palmadita en el hombro... No le caería nada mal a nadie... Nada mal a nadie... No sé... Cada vez que... Que escucho a alguien que dice... Es que no quiero vacunarme... No estoy de acuerdo... No estoy... Bla, 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 bla... Es muy fácil criticar... Y decir como... Nada más hazlo... Estás loco... Nada más hazlo... Pero ponte... Intenta ponerte en sus zapatos... Como... ¿Qué tal si fueras tú... El que dices... Es que no... 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 Cualquier razón... No confío... No me gusta la manera en que lo hacen... No quiero sentir que lo hago a fuerzas... Quiero hacerlo porque lo quiero hacer yo... Que aplica para muchísimas cosas... ¿Qué tal si la manera... De poderte deshacer de todo esto... Sería cortándote un dedo... Cortándote el cabello... ¿Sabes? Operándote la nariz... Cosas así... Habrá gente que esté dispuesta a hacerlo... Pero hay gente que dice... Ah... No... Así que... De cierta manera... ¿Qué crees que es más efectivo? Es como los niños que lloran en la tienda... ¿Qué es más efectivo? Que le digas... Te voy a dar una nalgada enorme... Así horrible... Si no te callas... O... Si te callas ahorita... Mira este dulcito... Viejo... Que me acabo de encontrar en mi pantalón... ¿Por qué razón crees que es más probable que el niño molesto se calle? ¿Por la amenaza de la nalgada que le espera cuando llegan a la casa? ¿O el dulcito acá viejito que tienen ya en el bol... Enfrente de ellos... ¿Sabes? ¿Cuál se te hace más apetecible a ti? Esa es mi pequeña opinión... Yo estoy de acuerdo en que la gente se vacune... Pero no estoy de acuerdo en cómo... Quieren llegar a eso... Cómo quieren llegar a la mayor cantidad de gente... Vacunada posible... Debería ser como tu elección... En lugar de castigarte... Deberían de... Convencerte... En lugar de asustarte... Deberían de... Hacerte sentir seguro... Hay países en los que no hay manera de vacunarte... En las que no alcanza... En las que es muy lento... Y hay otros... En los que... Quieren hacerlo de una manera tan rápida... Que están acudiendo al miedo... Asustar a la gente... Amenazar a la gente... Castigar a la gente... Yo creo que eso no está bien... ¡Ay! ¡Qué bonito! Primer episodio... De diciembre... ¿No lo crees? ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que está bien que se obligue a la gente así? ¿Crees que está bien asustar a la gente? ¿Crees que es la única manera en... En la que la mayor cantidad de gente se va a convencer? ¿O que nada más es otra incitación a la gente a... Hacer protestas... A... Malandrear... ¿Sabes? A estar en contra... Porque... Así como puedes estar a favor... Puedes estar en contra... Obviamente... Pero... Bueno... Te dejo con esa pequeña reflexión... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Si no quieres hacer algo... Y alguien te quiere obligar... ¿Qué prefieres? Que te digan... O lo haces... O me pagas... 170 mil pesos... O... Que te digan... Si lo haces... Yo te doy a ti... 170 mil pesos... ¿Qué funcionaría más? ¿Por cuál te raparías? ¿Por el miedo? ¿O por el premio? ¿Por el miedo? ¿O por el premio? ¿Cuál es más... Como llamativa para ti? Pero bueno... Es momento... Es momento de despedirme... Te dejo con esa... ¿Qué filosófica? ¿Sabes? Pero bueno... Es momento de despedirme... Empieza a decorar tu casa... Ya hiciste tu cardita para Santa... ¿Qué le vas a pedir? No pidas muchas cosas... Porque... Ha sido un... No un año... Ha sido... Ya... Ya un largo tiempo complicado... ¿Sabes? Así que... En lugar de pedirle tecnología... Mejor pídele... Un día soleado... Un día... De buen clima... Eso pídele a Santa... Bueno ya... Bye... Dilo conmigo... Chao... Bye...